Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El futbolista mexicano Daniel Álvarez del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX lanzó un mensaje tras su anotación frente al Club León que le dio el triunfo a su equipo en las acciones de la jornada 5 de este torneo Apertura 2022. El delantero del conjunto de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz aprovechó sus redes sociales para lanzar este mensaje, donde se mostró muy contento con su anotación en la recta final del partido frente a los panzas verdes en el estadio Nou Camp. Gran triunfo de visita, más 3 puntos y gol. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace, fue el mensaje del futbolista mexicano en sus redes sociales. Daniel Álvarez destacó la importancia de sumar las 3 unidades y poder volver a anotar con los Diablos Rojos del Toluca frente al Club León, enfocándose ahora en su partido de la jornada 6 de visitantes frente a Bravos de Juárez este viernes 29 de julio. Por otro lado, el portero Thiago Boulpi se ha convertido en uno de los referentes dentro del once estelar del entrenador Ignacio Ambriz en los Diablos Rojos del Toluca, en el presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El guardameta brasileño confesó en entrevista para el medio, Fox Sports, que está feliz y enfocado en hacer historia en su regreso al fútbol mexicano con los mexiquenses, dejando de lado su sueño de defender el escudo de la selección de Brasil. Estoy muy feliz de estar en México y en Toluca. Fue un sueño que tuve en la selección, de los más bonitos y hay que entender que no las cosas siempre salen como queremos. Tengo mi conciencia tranquila porque trabajé e hice lo mejor todos los días, expresó. Mi mente está tranquila. Simplemente eso no era para mí y no lo llevo como una frustración. Estoy feliz de regresar. La selección ya no es un tema que me quita el sueño. Pienso por mi felicidad y ella es estar en México y Toluca, añadió. Muchas veces se les olvida hablar de Toluca, pero es de los equipos más ganadores de México. Hay una responsabilidad muy grande por la inversión que se hizo. Este equipo tiene que pelear por el título. Es algo personal de Don Valentín que habló con nosotros. Tenemos que ir por este campeonato. Hemos trabajado bien. Empezamos bien el torneo y tenemos que seguir así hasta el final, detalló en entrevista para Fox Sports. Por último, el extremo Leonardo Fernández afirmó en entrevista que pese a lograr el resultado positivo dentro del grupo saben que se quedaron cortos en el desarrollo del partido. Creo que tuvimos lapsos muy buenos, pero también sabemos que se podía hacer mejor. Con lo que nos quedamos es con el triunfo, expresó. Además, el ofensivo uruguayo reconoció que espera seguir ayudando y colaborando con asistencias y goles para que los diablos rojos del Toluca prevalezca en los primeros puestos en la clasificación. Si está en mi poder ayudar al equipo con asistencia o goles, bienvenido sea siempre, porque también es el trabajo de uno y son las cosas con las que puedo aportar, destacó en entrevista el jugador uruguayo.